Las empresas Gases del Norte y Sechura Oil solicitaron a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas el otorgamiento de la concesión de distribución de gas natural en Piura. Las bases para este concurso van en un 80% y en octubre se conocerá a la empresa ganadora. Así lo dio a conocer Alfredo Guzmán Segarra, director regional de Energía y Minas. En octubre se debe estar otorgando la concesión aproximadamente. Actualmente ya tienen casi un 80% elaboradas las bases para que notifiquen a las empresas que están en este concurso. ¿Son todas las empresas que están interesadas en el proyecto? ¿Cuáles son? Sechura Oil Gas, que es una subsidiaria de Olympic, y Gases del Norte, que es una subsidiaria colombiana. El especialista de la consultora Gas Energy, Álvaro Ríos, indicó que el gas natural es mucho más seguro porque es liviano y de haber una fuga este se eleva y no queda en la superficie, evitando explosiones. Además de ser más económico, ya que el consumo equivalente a un balón de gas estaría costando 15 soles. Pero lo importante de un proyecto de masificación que estamos tratando acá, es el tema de llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles dentro de un contexto económico. Entonces no es solamente llegar a las grandes industrias o a los grandes usuarios, sino que los proyectos de masificación tienden a tener una serie de componentes como subsidios cruzados, como intervención del Estado, como en el caso de Camisea, que se ha utilizado mecanismos de ingresos garantizados, para que la población pueda acceder al gas. Entonces es importante no solamente que la costa peruana acceda al gas, sino también que algunas ciudades intermedias allá en la sierra puedan acceder. Eso es lo que se denomina masificación. Y eso es lo que ustedes van a ver en la última parte de nuestra presentación, una propuesta independiente, cómo nosotros masificaríamos el gas y qué estrategia utilizaríamos para masificar el gas en Piura. Porque inicialmente es un proyecto que no va a apuntar a la masificación, sino simplemente se va a dar en sectores muy reducidos. Sí, esto debería tender a masificarse y como le digo, no solamente debería estar a lo largo de la costa, sino en la sierra también. ¿Pero de qué depende esto? ¿Esto depende? Sí, económico, definitivamente. O sea, para llevar el gas, el gas es un elemento voluminoso, gaseoso, que cuesta mucho transportarlo. Entonces se necesita anclar demanda de los industriales de la generación eléctrica. El inicio de este proyecto estaría beneficiando a 110 mil familias en la región, y se espera que el año 2016 se esté brindando ya el servicio, siendo los sectores más pobres los primeros en contar con el mismo. Gracias. 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 Gracias.